Mira, acabo de agarrar un gato, mira, traigo un gato, un gato cargando un gato, jamás habías visto semejante cosa Rasguñalo, rasguñalo, rasguña al mendigo gato, al meterle a esos mendigos rasguños Ahora vete para allá Vienen todos a corroborar, me están volviendo loco gatos Largo de aquí, largo, largo, a bañarse ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal El día de hoy vamos a jugar Super Mario 3D World Pero, pero espérense tantito, espérense tantito porque esta es la versión que salió para Nintendo Switch Y tiene un extra, tiene un extra que ahí está, ve la cara esa como de ¿Qué me ves? Te voy a matar esa cara asesina Pues resulta que de este otro lado tenemos como que un plus del juego Que se llama Bowser's Fury Así que el día de hoy sí vamos a jugar Super Mario 3D World Pero no, pero no la, la, la versión esta, el port No, 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 no Vamos a jugar Bowser's Fury A ver qué tal está Me interesa mucho ver qué trae de nuevo Así que si este video te gusta No te olvides apoyarlo dejando tu like en la parte de abajo Y dejando tu comentario Yo le voy a dar ¿Oyeron eso? A ver, a ver, va, va de nuevo Va de nuevo, va de nuevo Oigan, 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 atentos Se suena, suena, suena a reto Bowser's Fury Vamos a ver qué pasa con esta historia Por qué Bowser se volvió psicópata De verdad, tengo, tengo una, un interés genuino En saber por qué Bowser se volvió, se volvió así Mira los pajaretos Era un día como cualquiera En la ciudad champiñón Mario caminaba cuando de pronto Mamma mía ¿Qué es esto? Los doblajes chidos de el cielo Ok, ok Salió una mancha de mugre del suelo Y me tragó Perfecto, perfecto Todo, todo tenía que ser planeado de esta forma Perfecto, caí de hocico Maravilloso Así, así me lo imaginé que sería Justo caí de hocico en el Mamma mía, pero que Ah, mira, que yo lo estoy moviendo ya Ya estoy esperando por qué Mario no se sale Nada más le vibra la pata así como de A ver, ¿a qué horas, eh? A ver si ya me sacas Pues ahí voy, a ver Ok, así me salgo Miramos alrededor Todo excelente Uh, ok Los botones, supongo Yo quiero pensar que todo sigue siendo lo mismo Miren, aquí esta, esta Esta versión Es todo igual a Super Mario 3D World Pero estamos en un mundo extra Si se le puede llamar así Estamos en un mundo Diferente Bueno, vámonos para acá Porque parece ser que De este lado De aquí viene la mugre La mugre esa que me tragó bien De este cochinero Era nomás el cochinero La mugre tiene que venir por acá Yo en mi trabajo presiento yo Que se va a tratar de averiguar Ay, joder Ay 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 No Ok, no me atina No me atina Mala puntería tiene Mala No, espérate, espérate Que ya la van mejorando Espérate Espérate Que ya la van mejorando Ay, mira Monedas Ok, creo que tengo que subir por estas cosas Creí que eran para matarme Pero no De hecho Empiezo a sospechar ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No Ok, sí me protegió Uy, por un momento Por un momento dudé Que me fuera a proteger monedas para mí Uy, aquí hay algo arriba Aquí hay algo arriba Espérenme ¿Qué es esto? Es un solecito Un sol felino Qué brillante el sol felino Qué brillo el sol felino en el faro Mira, mira, mira Es un faro Con forma de gatito Y le bajas vida a Bowser Oh, ya entiendo De qué va a tratar esto Ya lo estoy viendo Ya estoy viendo De qué va a tratar esto Hay que conseguir los soles felinos Para encender faros O para encender ese faro Para hacer que ese faro sea más fuerte No sé Ya veremos Y la luz purifica Ve, qué bonito La luz purifica la mugre Por supuesto Todos sabemos Que la luz purifica la mugre Y la luz purifica la mugre De este lado De este lado sigue estando todo puerco Pero de este lado Sí Un poquito Un poquito ha limpiado Y allá veo otros faros Y de hecho creo que veo otros soles felinos Por ahí No sé si lo serán O no lo serán Como sea Yo me voy a aventar un salto Por aquí Perfecto Perfecto ¿Quién es ese? Es, es, es Es Bousy Este de ahí abajo es Bousy A ver, vamos a ver Qué trae el Bousy Que grita socorro Soy un buen samaritano Lo voy a ayudar Aunque me debe muchas Ese mocoso Pero lo voy a ayudar Lo voy a ayudar Ok Una pintura de su padre Una pintura de su papi Y luego una pintura de su papi Vuelto loco Por supuesto Bousy Jr. parece muy preocupado Quiere decirte algo A ver Dime, niño Dime Mario Papá está como loco No sé qué le pasa Pues qué le diste, niño Qué le diste Lo hiciste enojar seguramente, ¿no? Te dijo que apagaras la Nintendo Y no la apagaste Pues ya ves ¿Para qué? Intenté de todo para ayudarlo Pero Pero está grandísimo Y enojadísimo, Mario Ya no sé qué hacer Yo solo no puedo hacer nada más Estoy chiquito, Mario Estoy chiquito Nunca se me ocurriría pedirte ayuda Jamás Tú sabes cómo te odio, Mario Y te detesto Con todo el Con todo mi ser, Mario Nunca Pero ayúdame No seas malo Ayúdame a salvar a mi papi Que se volvió loco ¿Me ayudas, Mario? Hmm Yes Yes Claro Soy un buen samaritán Por supuesto que lo voy a ayudar Y su brochita cambia de color Y luego dice Te aleaste con Bowser Jr. Con Bowser te aleaste ¿Cuánto quieres que te ayude? ¿Quién? ¿Bowsy? ¿Bowsy? Ok, esto es como que el nivel de dificultad Si le pones mucha ayuda Básicamente estamos hablando de que Bowser Jr. Va a hacer todo por ti Él se va a encargar de No sé Conseguir las Las Los soles Y vencer enemigos y todo Con un poco de ayuda Ahí como que más o menos Te me dio ayuda Y sin ayuda Pues básicamente sería como que la dificultad chida ¿No? ¿Quieres disfrutar más del juego? Pues que no te ayude en nada Le dijiste a Bowser Jr. Que puedes jugar sin ayuda Si cambias de opinión Ok, lo puedo volver a activar cuando yo quiera Ah, una cosa más Puedes compartir los controles Joy-Con con otra persona Para que controle a Bowser Jr. Oh, se puede jugar multiplayer Se puede jugar de a dos Y uno es Bowser Jr. Y el otro Es el del sombrerito rojo El otro es el Luigi rojo Perfecto Parece que aquí Todo el mundo Es un solo escenario Se me figura un poquito más Al estilo de Super Mario Orsi Todo el Todo este Todo este Embrollo con Bowser Miren que ahí está Bowser ¿Ven? Ahí el caparazón gigante Pues ahí está Bowser Y al parecer Todo este embrollo Esto ocurre en un mismo escenario Entonces en este mismo escenario Voy a tener que conseguir Todos los soles Todos los soles felinos Y pasar como que Mira, justo Justo lo que acabo de decir Acantilados Afilaúñas Al momento de que atravesé esa puerta Entré en la misión Esta es una sección De eso A ver si estoy en lo correcto Debería haber un mapa Por aquí ¿Cómo le puedo hablar a Bowser Jr.? A ver No Esto no es Sí Mira Justamente lo que yo decía Si todo esto es un solo escenario Esto gigante de aquí es Bowser Quiere decir que tenemos mapa Y este mapa me va a permitir Moverme Al A través de todo El escenario Que va a ser Un solo nivel Pero con diferentes escenarios Se podría decir Así, ¿no? Un solo nivel Diferentes escenarios O un solo escenario Diferentes niveles Creo que es lo correcto Decirlo así Vamos a subirnos Por acá Espérate que a los gatos No les gusta el agua Espérate Quería agarrar esas monjas Ya mejor no Ya mejor no las agarro A ver Vamos a ver si encontramos Otra campanita Para tener una Una de reserva O si Bowser se pone loco ¿Quién sabe? Igual en algún momento Se pone todo loco ¡Mira! Acabo de agarrar un gato ¡Mira! Traigo un gato Un gato cargando Un gato Jamás habías visto Semejante cosa Aquí hay otro gato ¡Rasguñalo! ¡Rasguñalo! ¡Rasguñale al mendigo gato! ¡Métele a esos mendigos rasguños! Ahora vete ¡Vienen todos a corro! ¡Me están volviendo loco gatos! ¡Largo de aquí! ¡Largo! ¡Largo! ¡A bañarse! ¡Órale! No, no se bañan No, no se bañan Porque no hay agua ahí A ver Por acá sí hay agua Aquí sí hay agua No cayó en el agua Pero qué suerte tiene ese gato A ver Última oportunidad Allá vas Al agua Ese sí se Puedo elegir entre los diferentes ítems Ok, aquí Se nota que Nintendo me está diciendo Que el nivel de dificultad De este juego De este nivel Es muy diferente Al del... Al del super... Oh, 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 oh Algo Algo está pasando Pero, pero, pero ¿Pero qué hice? Si yo no hice nada ¿Cuál fue el mal? ¿Cuál fue el mal que yo hice? Yo no hice nada malo No Se volvió loco Se volvió loco ¡Ay, no voy! No, 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 no Va a ser algo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me escondo? ¿Le pego? No, no No, no, no No, no le pegue Aquí Aquí, en la sombra No me hace nada, ¿verdad? Eso se calienta Se rompe ¡Uh! ¡Sol! ¡Sol! ¡Oh! Se despertó Para que yo pudiera sacar Este sol Me parece Entonces Se prende el faro Y le mete un trancaso A Bowser Y... Ahí está Mira Menos salud Le bajamos un poquito Más de vida A Bowser Y se va Y se refugia Porque es un cobarde Se va Y se refugia Como todo un cobarde ¡Ah, ok! Entonces Bueno, moraleja Cada vez que me encuentre Unos bloquecitos De estos Con la cara De Bowser Al parecer No estoy seguro Pero al parecer Bowser va a despertar ¿Eh? A ver, tú Ven Y vete a bailar Inclina el control Para mover el cursor táctil Ok, esa sí ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y ahora tengo la La planta de... Le acabo de meter Uno a Bowser A ver, a ver Quiero ver ¿Sí le puedo pegar? A ver, me voy a cambiar Otra vez al gato A ver si me guarda este Sí, mira Se guarda Pro Tiene un montón De habilidades guardadas Me gusta Me gusta Me gusta Hey, what's up, bro Que nadie me atropelle Que nadie me atropelle Ve Y esta vez sí lo logré Para ser limpio Tengo que encontrar Más soles Porque ese faro Que encendí Hace un momento Según lo que vi ¡Uy! Oye, este Company Lo había visto No me percato Si me anda metiendo Un picot ¡Le agarré otro! Ah, no, ese no es Ah, pero este sí Entonces el otro ¿Qué es? Ni idea, ¿eh? Pero este es otro Sol Felino Y según lo que vimos Le faltaba un Sol Felino Al otro faro Era de dos Y este es el segundo Perfecto Este es el segundo Sol Felino De ese faro Entonces podemos decir Que ese faro Ya está al cien Pero lo que sí veo Es que ahí Dice que necesito Cinco soles Felino Para quitarle la mugre A esa cosa No sé qué será Vamos a bajar por aquí Así en picada Porque los gatos Siempre caen de pie ¡Uy! ¿Qué es esto? Parece que Bowser Jr. Tiene algo más que decir ¡Guau! Pero si es una Gigacampana Yo me sé un dicho Sobre ellas Dice así Cuando se enfurece La bestia feroz Qué mala onda Que su hijo Le diga bestia feroz Pero pues es la neta Una gigacampana Alza su voz Más o menos Creo que a lo mejor Tenemos que limpiar Estos manchurrones De pintura primero Vamos por más Soles Felinos Ok Necesitamos cinco Necesitamos cinco Soles Felinos Para poder liberar eso Tenemos tres Ahorita me encargo De conseguir los otros dos Acabamos de entrar A otro lugar Ruinas saltarinas ¿Por qué serán saltarinas? Ah Ya vi por qué Ah Ya descubrí por qué Ustedes tranquilos Así Aunque en la parte de abajo Se ve algo sospechoso A ver Aquí hay algo ¡Oh! Mira Qué forma tan elegante De subir Aquí tienen un solecito Ok 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 Tranquilos 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 Se me amontonan Todos Se me amontonan Todos Ok Ok Ahí está Se me amontonaron Qué bueno que tengo Campanas de repuesto Porque si no Porque Mira un hongo Y se va el hongo Ok Me faltan dos items Se me falta la La hoja La hoja Que es para convertirme En mapache Uy El boomerang Óyeme Óyeme Esto está muy bonito Este es el primer boomerang Que consigo Así que espero no desperdiciarlo Si sale un enemigo Me lo voy a quitar Entonces ¿Para qué lo quieres Epsilón? Para guardarlo Para tenerlo de recuerdo Obviamente Creí que era obvio Mira Aquí hay unos que tienen Lo mismo Pero más barato Toma Eso es Uno menos Cuidado Otro boomerang ¡Ay! Mira Tengo otro Bien Bien Parece que en este nivel Va a ser puro boomerang Lo mato Su propio Compa Ja 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 Ah traición Top 10 Las traiciones más grandes En los videojuegos Me voy a poner una campanita Porque quiero ver si hay algo Allá arriba Y si Definitivamente Hay algo aquí arriba ¿Lo ven? Os lo dije Híjole Ya me caí Chihuahuas A ver Algo está a punto de pasar Gente Acabo de encontrarme Otra de estas Tratando de regresar arriba Pero algo malo Está a punto de Lo oyen ¿no? De pronto Cambió la música De pronto Se puso medio siniestro El ambiente Si no Definitivamente Algo malo Está a punto de Bueno Yo vi que había unas Había unas Córrele Mario Córrele Mario Aquí 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 sí se puede Aquí sí se puede ¿No? ¡Auxilio! Aquí hay algo Aquí hay algo Espérenme Voy a ver si lo puede destruir Bowser Voy a ver si Bowser puede destruir esos bloques que están ahí Oscuros Creo que ya se va ¿eh? Se va a ir solito Sí, Bowser se fue solito Ok, yo quería que le viera los bloques esos Pero no les dio No les dio No, no, no sé No sé por qué No sé cómo hacer para que les dé Pero debe haber alguna Oye, pues tal vez debí quedarme así ¿eh? Sí, sí Viéndolo bien Debí quedarme así No, no, no me acordaba que el gatito se puede quedar pegado nada más en la pared Ah, mira de haber sabido Ya agarramos Ya agarramos el que se me había perdido Todo bien, todo bien Pensé que lo estaba haciendo mal Y sí Definitivamente lo estaba haciendo mal Pero ya Ya corregí mi error ¡Impresionante! Y otro Boomerang Oye, me estoy atascando de Boomerangs ¿eh? Me estoy atascando de Boomerangs Voy a sacar gatito Porque si no, no voy a terminar de trepar nunca en la vida aquí Eso Eso Y yo Y listo, llegamos Y otra vez nos vemos los gatitos encimosos Uy, ¿qué es esto? Es para brincar Más monedas Bien De ese lado tenemos Otra Acabo de sacar una captura Otra monedita de estas de gato Para mí Listo Conseguido Voy llegando a donde está el otro sol, ¿eh? Ya vamos llegando Ya vamos llegando Que algo me está esperando en el camino Muy probablemente, sí Pero mira Aquí lo tengo Llevamos cuatro Uno más Uno más Y podemos liberar la campanota esa que está ahí En... Ensucia... Ensuciada Que está manchada en el suelo Y ahí me acaban de liberar Otros dos soles o uno Creo que es uno nada más, ¿eh? Me parece, me, me parece, me, se, me, se, me Y solo es uno Y hay algo Pero me preocupa más El otro algo O sea, quiero esto Voy a ver si llego, ¿eh? Voy a ver si llego de una No, se aventó muy empicada Se aventó muy empicada este men Vamos a ver qué hacemos aquí Aquí Patita de gato Patita de gato Esos Vamos para allá Vamos para allá Llegamos Y tenemos el quinto sol Lo tenemos El quinto sol Y encendemos otro faro Además, conseguiste cinco soles, felinos La giga campana Está repicando Cuando la bestia Despierte Yo correré la misma suerte Tengo los soles, ¿eh? Los soles ya los tengo Si despierta Bowser Creo que lo que me están tratando de decir Es que cuando Bowser despierte Ya tengo con qué partirle la cara, ¿no? Ok, acaban de aparecer unos gatitos Y me los voy a reventar Mientras Mientras ¿Quién va a decir? ¡Túmbalo! Ahí está Toma Otro sol felino Bien Y todo por tirar unas bolitas a los agujeros Qué barato, ¿no? Qué barato me salió esto Baratísimo Y acabamos de liberar otro faro más Y otro faro es Menos vida para Bowser Según yo Que bueno Todo sería mejor Todo sería mejor si Bowser desperta Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ojo, 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 ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, que ahí viene Bowser Ojo, que ahí viene el móndrigo Bowser Y mira lo que hay aquí, ¿eh? Aquí hay florecitas Aquí hay Bloquecitos de esos que el Bowser Odia Y detesta También eso significa que hay Ahí viene, ahí viene, ahí viene Tengo que correr, tengo que correr A donde está el sol felino ¡Córrele! ¿A donde está el sol felino? ¡Ay, santos soles felinos! Ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene La campanota, venga, hace la campanota Me voy con la campanota Por supuesto que sí ¡Corre Mario, córrele! ¡Tanto cielo! Eso, Mario Eso Tú sí sabes Tú sí sabes, Mario Tú sí sabes, Mario Tú sí sabes, Mario ¿Qué hacemos? ¡Oh! 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 ¡Shit! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Me convirtí en un gato gigante Nada más Nada más ¡No! ¡No! ¡Un gato gigante Super Saiyajin! ¡Un gato gigante Super Saiyajin! ¡Válgame el cielo! ¡Válgame el cielo! ¡Un gato gigante Super... Toma, toma A ver, a ver ¿Qué tal resulta esto, eh? ¡Oh, oh! Estoy cayendo en lo sucio No debo de caer en lo sucio Si algo sé Si algo sé No ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy... ¡Ay! Ya va a quitar ¡No! ¡No me hagas esto! ¡Sentonazo! ¡Vengas! Estoy cayendo en lo mugroso No caigas en lo mugroso ¡Mi campanota! ¿Dónde está mi campanota? ¡Denme mi campanota! Yo quería el... El Mario Super Saiyajin ¡No me lo quiten! ¡Por favor! ¡Ay, cole! A ver, déjenme ¡Déjenme al gato aquí! Ok, allá voy Allá voy Vamos con el Bowser ¡Sorte! Ahí viene Ahí viene Ahí viene Eso es ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Me hizo chiquito! ¡Tómala! ¡Venga! ¡Se murió! Perdió Perdió ¿Perdió Bowser? ¿Ya terminé el juego? ¿Ya terminé el juego? Creo que... Creo que ya terminé el juego No sé Sí, mira Todo se iluminó Todo se acaba de iluminar Pero sigo viendo mugre Por ahí Sigo viendo mugre Por ahí Me encanta la pantalla De carga Porque sale El... El... El pixel art De los personajes No Acabo de abrir La puerta A un nuevo escenario Gente Lo único que hicimos Fue vencer a Bowser Pero para abrir la puerta A otro nuevo escenario Sí Estaba en lo correcto Esto es Un mismo mundo Diferentes escenarios Nada más Todo ocurre En un mismo mundo Pero diferentes escenarios Bowser Jr. Tiene algo más Que decir Se hundió en el mar Pero no te confíes Que mi papá No se rinde tan fácilmente ¡Oh! Si lo sabré yo Si lo sabré yo Llevo desde mil novecientos ochenta y tantos Tratando de encargarme de él Pero no más, ¿no? Tenemos que hacer Que vea la luz Necesitamos más Soles felinos Ahora que se despejó La cosa esa del agua Seguro que hay más islas Que explorar Vamos a ver el mapa Anda Mario Apúrate Eta Tampoco 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 me estés apurando Mijo Que acuérdate Quién le está ayudando A quién aquí Se acaba de liberar Un nuevo espacio O sea puedo pasar De aquí para acá Y aquí tendríamos más soles felinos Y más Y más Y más Y más Y con eso Y supongo que después Se abre este pedazo de acá Hasta que lo tengamos rodeado Y una vez que prendamos Todos los faros Alrededor de él Se despeja toda la mugre ¿No? Ok Maravilloso Y ahí tenemos un dinosaurio Un Yoshi mutante Perfecto Maravilloso Esos que saben nadar Aquí tenemos moneditas Como ofrenda Y ahora necesito 15 soles Para volver a utilizar Al gato Super Saiyajin Ajale No te rías Vamos ¿Vieron que se rió? Ah que mendigo Se burló de mi Mira un gatito Hola gatito ¿Te aviento la pelotita? Ve por la pelotita No Pues está menso el gato Acaban de quitarme De este Bueno Aquí tengo campana No te burles de mí Bousy No te burles de mí Pensé yo que iba a ser Algo cortito Sinceramente Yo creí que Esto de Bowser's Fury Iba a ser algo cortito Pero no Realmente tienes escenarios Que explorar Tienes varios soles felinos Porque a pesar de que He conseguido 6 Estoy seguro de que Hay más soles Que no he conseguido Entonces esto se trata De despejar la luz Pero pues al mismo tiempo De despejar la luz De despejar las tinieblas Pero al mismo tiempo De conseguir Todos los soles felinos Para poderlo completar Al 100% Está bonito Está bonito Este plus Que le metieron Al Super Mario Espero que les haya gustado Gente Si les gustó No se olviden De apoyar el video Aquí en la parte de abajo Con su like Y su comentario Y si quieren ver Más De Bowser's Fury Si quieren que suba Más de Bowser's Fury Aquí En videos Por YouTube Pues Déjenmelo Que se vea Que se vea Ese apoyo en el canal Dejen su like Compartan los videos Con sus amigos Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chiao Ah mira Ese es el sato Que yo quería ser Hace rato Y ya no lo hace Ah Creo que ya veo Es que Si le haces Agacharte Y saltar rápido No lo hace Te tienes que agachar Durante un rato Si Te tienes que agachar Durante un rato Y entonces Ya lo hace Ah mira Ah que caray Pues vámonos Vamos Vámonos A comer pescado Soy un gato